Conceden parte de su tiempo para alistar el espacio que en breve acogerá un suceso ansiado por todos. En las barriadas cienfuegueras de Punta Cotica o Pueblo Grifo, como en tantas más allá de la ciudad capital, se repite la convocatoria de federadas y cederistas para apoyar la próxima intervención sanitaria. Preparando las condiciones en el consultorio, con la escuela, para que tenga también la amenización que se necesita del proceso, las meriendas, tratar de que las personas cumplan con el horario que les está establecido. Asegurar que el consultorio tenga una brigada para apoyar en la limpieza, higienización, en la convocatoria que salga organizada para esos días, incluso asegurar que el consultorio quede preparado para el otro día cuando comience el proceso vacunatorio. Estamos creando dúos en los consultorios donde se apoya la dispensarización. Cada presidente y cada coordinador de zona está inmerso en hacer el levantamiento del listado de todas las personas que vamos a vacunar. La Dirección de Salud en la provincia prevé certificar locales para la vacunación en cada uno de sus 380 consultorios que durante la inmunización masiva no detendrán sus funciones asistenciales, tampoco la pesquisa activa. Va a haber una sobrecarga de trabajo, por lo que estos líderes de la comunidad van a ser muy importantes a la hora de organizar a los pacientes, a la hora de citarlos, para poder ayudarnos en este proceso. Ese es el trabajo que vamos a hacer, convencidos de que es precisamente esto lo que nos puede salvar y terminar por siempre con esta pandemia. Porque aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de la campaña que protegerá contra la COVID-19 a más de 200.000 habitantes, ya el espíritu soberano de nuestros candidatos vacunales inocula a las organizaciones de masas en muchos barrios y en fuegueros. Isma Arribar se asistió en el sistema informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.